Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Pa' mí no me rompas el corazón No quiero que seas tú La que me rompa el corazón Qué bonito tú me haces sentir Me enganché en la conversación Solo el tiempo cura todo Y yo siento que llegó nuestro momento Pero si no funciona yo esperaré A tu regreso Te quiero volver a ver Lo que pasó esa noche No se volvió a repetir porque tú y yo somos amantes de una noche Bebé, no me ilusiones No te voy a compartir No te voy a dejar ir Se te adoro el pasado ¿Por qué me llamas pa' contarme que te gusta otro más? Si yo creí que entre tú y yo había algo especial Que no tengo yo que tiene vel Te sabe con placer Eso lo sé hacer yo también Pero te vas con él Mami, ¿por qué? Se te hace tan difícil de entender Eh, 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 eh Teoo, eh, 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 eh Me hanetera Y yo me... Tengo, eh, 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 eh